Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay, o mejor dicho, let's play, con Firewatch, un juego que la verdad es que tenía bastantes ganas de jugarlo, no lo jugué al principio cuando lo sacaron por el tema de que estaba totalmente en inglés, y aunque a lo mejor podría haber seguido la historia, seguramente algunas partes se me hubieran quedado cojas o hubiera tenido que tirar de un traductor, lo cual no molaba, y finalmente hace ya bastante tiempo, no es que lo hayan sacado ahora mismo la traducción, ya está en España, y bueno, hasta ahora la verdad es que no había encontrado un juego para jugarlo, y aparte porque ya sabéis que cuando te metes en Youtube, empiezas a ver vídeos, no sabes como al final acabas viendo vídeos de Firewatch, y me ha despertado otra vez un poco el gusanillo de jugarlo, el juego en si, más o menos os destripo un poco lo que es la historia, es un tío que va a, bueno, pues a vigilar un bosque, en plan, pues obviamente guardabosques, y básicamente durante los meses de verano, para que obviamente, bueno, pues que no se produzcan incendios y demás, y bueno, realmente lo interesante de la historia, a lo que todo el mundo halaga mucho del juego, pues es el trato que tiene entre la compañera de trabajo y él, que se hace todo a través de radio, pero bueno, la verdad es que dicen que está bastante guay, dicen que es una relación un tanto curiosa, obviamente, pues los diálogos están en español, irlos siguiendo, algunos los leeré, otros, bueno, simplemente los leeré para mí, y vosotros pues ya, ya os los vais, bueno, pues siguiendo, y nada, espero, la verdad es que bastante, yo creo que es un let's play que no va a ser demasiado largo, creo que el juego no dura demasiado, 5 o 6 horas, le he hecho yo más o menos, no sé cómo lo voy a hacer, no sé si, si, si lo voy a hacer yo entero, o voy a partir vídeos y lo voy a hacer individual, obviamente, los iré subiendo a cachos, obviamente, porque si no, YouTube me puede matar como lo suba entero, o sea, me puedo tirar 4 días para que lo procese, pero bueno, a ver qué tal será, a ver si os gusta, yo creo que me va a gustar bastante, creo, así es que, nada, nueva partida y al lío, nueva partida, go, vamos a ver, los gráficos están todo en alto, espero que no tenga que retocar nada, que retocar nada, Camposanto presenta, en cooperación con Parik Inc., he hecho para ahí como, como un restaurante, la historia la verdad es que no me la he destripado nada, porque sí que vi vídeos al principio y ahora, no he visto nada, pero no he visto nada que me distribuye la historia como tal, besa a Julia, vale, me acerco, estás borracho, y estudias o trabajas, eres muy guapa, y esto es lo típico, ¿no? ¿Y estudias o trabajas? Venga, esto. ¿No apoya preguntas? Claro, responde ella, preguntaba por haber herido tus sentimientos, te pregunta, si quieres compartir una hamburguesa, una semana más tarde, era novio de Julia, muy bien. ¿Dónde estamos? Estúcalas. Vale, estamos, esto viene a ser lo que viene a ser un ascensor, una mochila para coger, bueno, fácil. Vale, ya tengo una mochila. ¡Eh! ¿Me veo los pies? Me encanta, tío, los juegos que se ven los pies, ya me enamoran ciertamente. Creo que el Gamma lo debería bajar un poco, creo, pero bueno, ya veré, ¿qué tengo que hacer, tío? Vale, me tendría que ir a la camioneta, ¿no? Por lo que veo, no hay mucho más que hacer, pues para la camioneta. Venga, al lío. Pues como no la enganches, va a ir la mochila a tomar por culo. Sabes, durante más de un año, te vuelves completamente loco, es genial. Ya es perfecta. Julia quiere un perro, pues se lo compramos. Es un Beagle diminuto y desgarbado, me encanta. Bueno, una bonita historia de amor. Venga, vamos a decirle que sí. Joder. Joder. Mola eso, tío. Se va destripando ahí la historia con texto y ya estoy aquí en el bosque, por lo que parece. ¿Esto qué cojones es? Ah, vale, tiene zoom. ¿No pone aquí donde estoy yo? Debería de ponerlo, ¿no? You are here o algo así. Muy bien. Pues nada, y aparte le debería de quitar un poco de sensibilidad al ratón, tío, porque joder, con nada que muevo, tío, es impresionante lo que se mueve este. Otro para hacer atraso. ¿Qué cojones me enfado? ¿Qué cojones me enfado? Eh, cojones, saco ahí bíceps. Estás imponente. Uh, yeah. Epa. Está atardeciendo, por lo que se ve. La verdad es que los gráficos molan, ¿eh? Están súper bien currados, tíos. Es lo primero que... A mí, la verdad, es que yo soy fanático de los gráficos. Ocho millas para llegar a la torre. La espaciadora para saltar. Uy, pa. Áfricos no me caes, tíos. Están muy currados. El 82. El 82. El 82. ¿Qué cojones? ¡Le reviento la cara! ¡Ay, ay! ¡Qué movida! ¡84! Voy a decir que sí, hombre. Es su futuro. ¡Qué cojones! Bueno. Un trato. Episodio. Vamos a decir que deberíamos hablar con alguien. ¡Dimencia prematura! ¡Qué movida, tíos! Ah, vale. Está sentado. No me puedo mover. Vale. El diario. A ver. ¡Ey! ¡Eso soy yo! ¡Eso es mi pitín! Parece que la historia se empieza un poco a truncar. ¡Vamos! Pues, la cosa parece que se fastidia bastante. La verdad es que la cuidaré yo mismo. No sé si a lo mejor es la mejor opción, pero es lo que yo haría. ¿Dónde tiro? Bueno, voy a tirar para acá. Supongo que habrá que subir. Uy, que me salgo. Sí, sí, cuando acabe esta pequeña intro, voy a modificar la sensibilidad del... Uy. Te ca... ¡Luego te caigas! ¡Hostias! He mirado para el lado y por poco más no me hostio. ¡Uey! Cierro, tíos. Estaba ahí mirando yo. Y, rojo, me tuyo. Y, rojo, me tuyo. Y, rojo, me tuyo. Y, rojo, me tuyo. ¿Qué tal? Más de la puerta de la habitación. Debe dormir como un tronco. Y, rojo. Pfff, supondría así ya, tíos. ¡Hostias! Bueno, claro, según el doping que haya dado, vamos, doping... Según el nivel de alcohol que hayas dado en sangre, claro. Lo aceptas. Que es este, creo. O sea que... Está... Ella está... No sé, tal y como estaba la historia, tío, me daba que... No sé, tío. Me daba que se iba a morir. Pero bueno. En este momento está viva ahí con sus padres. Tendremos que ir ahí. Entra la torre de vigilancia. En este momento no podemos correr. No sé si podremos correr en algún momento. Este será el paso al que vamos a ir. Puesto de torre de... Puesto de torre de... Torofare. Me gustan los gráficos un huevo, tíos. Son muy molones. Hostia, me he pasado la... Me he pasado la puerta, seguro. Estaba ahí flipado mirando al horizonte. O no me la he pasado, tíos. No me jodáis, no me troleéis, eh. Vale, aquí. Puerta. Conecta la electricidad. Al lío. Encendida la luz. ¿Qué cojones? Ah, vale, eso. Aquí estamos. Al revés, ahí. Mantener mayúscula izquierda para activar radio. Hola. Hola. ¿Quién es? Es Henry, ¿verdad? Sí. Soy Delilah. Sí, eso es lo que el hombre dijo en el teléfono. ¿Entonces, ¿qué pasa con ti? ¿Excuse? La gente toma este trabajo para salir de algo. Así que, ¿qué pasa con ti? Es una buena idea. ¡Vale! Mira, solo he hiked por dos días, así que no me sigo con lo que estás haciendo ahora mismo. Tú, toma un golpe en lo que está mal conmigo. Bien, ¿entonces puedo dormir? ¿Pero siempre? Claro, amigo. Ok, ahora, ¡vale! Responder. ¿Te has cargado a tres ex-maridos? ¿Te estás mirando contra tu madre? Nadie te aguanta en tu casa. Me he cargado a tres. Uh, you've killed three husbands. You're a black widow and you're just out here until the heap dies down and then you'll kill again. Oh, very good. Bravo, Henry. Hey, I sleep now? Not quite. Now you. Ok, good night, bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. Well, that's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to your job. Vaya conversación, tío, las primeras. Entre la compi y yo, tío. Un poco ahí... La vida ahí... Buen feelings, ¿eh? Bueno, antes de nada, vale, voy a modificar eso. No me dejan modificar. Vale, bueno, pues luego lo modifico. Respondo a la radio. Me encanta... Ah, vale. Joder, si no la tenía encima. Bueno, pues... Hay que coger algo, tíos. Libro de cocina. Queda del parque nacional. Ah, bueno, pero no lo puedo coger. Lavavajillas. ¡Uh! Lavavajillas. ¡Uh! ¡Qué molón! Es un lavavajillas. No me gusta. Lo suelto. Coger limpia cristales. La muerte ataca dos veces. ¡Uh! La muerte ataca dos veces. Vale. A tomar... ¡Hostias! ¿Has hecho, tío? Suéltalo bien, ¿no? Caja de herramientas. Un termo. ¡Oh! Un termo. A tomar por culo. No, a este tío se le ve ahí calendario. La flora. Voy a coger... ¡Una piña! ¡Una piña! Eh... ¡Sultar! ¡Qué piña para! Vale, bueno. Pues nada. ¡Hey! Sorry, supongo que dormí. ¡Tienes un relaxante! ¿Qué? ¿14 horas de dormir? ¡Uf! ¡Sí! ¡Eso es un... ¿6? ¡Se cae! ¡6.45! ¡Ups! ¡No te preocupes por eso! ¡Esta hike pone a todos de comisión por un día o dos! Pero ahora que estás aquí, déjame rápidamente te acostumbrado con el trabajo. Hay una cosa en el medio de tu habitación con una mapa roja. ¿Lo ves? ¡Oh, sí! Ahí está. ¡Ok! Sí, lo veo. Nada, el cacharro. El lado oeste. ¿Cuál coño es el lado oeste? ¿Dónde hay cojones? No sé ni, hostia, dónde está el puto oeste, tíos. ¡Ah, coño! Usa la brújula. ¿Por aquí, no? No veo nada, tíos. Una mierda. ¿Qué cojones, tío? He salido aquí. ¿Qué estoy en ello, joder? No veo una mierda, tíos. ¡Ah, ahora sí, hostias! Sí, sí. Ah, vale. Joder, estaba ya rayándome y diciendo, me cago en la puta. Eh, ¿quieres crear una paliza? Venga, tranquila, tranquilo. Cago en la puta. ¡Uf! No me voy a acordar de ese código en la vida, ¿eh? Ya te lo digo. La ida, ¿dónde está? Mierda, la caja esa. ¿Eso qué es? Suministros. Eh. Hago en la puta, tíos. Se me has dicho aquí, ¿no? Pues no, no me ves ahí. Eso es la cocina. Tío, coño. Eso me pasa por no puto leer, tíos. Te armo. No puto leer, no puedo leer. Me parecía haber dicho la caja de herramientas, tío. Pero no. Venga. Vamos al lío. Supongo que se cogerán más abajo. ¿Tío, coño? Si no, pues, voy sin cuerda. Tomad por culo. Ay, Dios mío. Vale. Tengo que ir para allá. ¿No? Bueno, ahora mismo no sé para dónde cojones. Vamos a ir para allá. Es para allá. El mapa. Si este es para acá. ¿No? Hostia, tío. El mapa se va a hacer súper complicado. Uf. Esto va a ser la hostia de complicado, ¿eh? Ya os estoy diciendo que me voy a perder tropimil veces. O sea, tropimil. Os lo aseguro. De momento no puedo hablar con ella. Yo espero, sinceramente, que la cuerda se coja más adelante. O que ya esté en la mochila. Porque si no... Va a ser súper emocionante. Yo creo que es por aquí. Yo se lo voy a tirar por aquí. Veréis. No sé si me voy a perder. O sea, no tengo más que asegurado. Y seguro que es un juego lineal. Pero da igual, yo me pierdo. Te he dicho que me encantan los gráficos. Pero es que me encantan, tíos. ¿Eso qué es? Ah, vale. Esta debe ser la caja. Dos, tres, cuatro. Coño, go la piedra. Caja de suministro. Sabréis. ¿Cómo se hace esto? Vale. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Intro? Ya. Vale. Puta madre. Eh, cuerda. Se ha encontrado la cuerda. Y... Los cereales. Soltar. Bueno, me lo voy a comer, tíos. Vale. Eh, no sé si se baja. Es que antes he visto, tío. Como un huequito, ¿no? No, pero por ahí no debe ser. Debe ser por ahí. Yo veo. Además, por aquí voy bien. Vale. Bien, bien. No momento o bien. No momento no me he perdido mucho. Se escuchan por ahí los fuegos. Son unos niñatos. ¿R? Ah, vale. Para correr. Vale, 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 vale. Mucho mejor, joder. Mucho mejor. Esto tiene una hostia. ¿Dónde está, tío? Estos tíos. Escucho relativamente cerca ahora. Relativamente cerca. Muy bien, ¿no? Sí. Ahí están. Están aquí al lado. Están aquí al lado ya. Estos cabrones. Están aquí al lado ya. ¿Cómo coño se engancha? Aquí. Vale. Vale. Bupo. Barra espaciadora para descender. Descende solo. Hay que darle. Vale, hay que darle. ¿No se puede mirar hacia abajo? Puta madre. ¡No, no, no! Vale, tendré, tendré cuidado. Por lo menos lo intentaré. Mencionar Prado. Estaban aquí, tíos. Hay mochilas y fuego. Bueno, esto está extinguido ya, ¿no? Sí. Bueno, ya, tíos. Mierda, aquí han dejado a Dolor. Confiscar. Vale, limpiar. ¿Te darán algo por limpiar, tíos? Bueno, venga. Ya que estamos aquí de guarda bosques, ahora que... Guardar para más tarde. Venga ahí. Menuda fiestecica nos vamos a retirar. Una fiestecica, ¿esto lo puedo coger? No. Vale. Dicho, tío, ¿qué pasa? ¿Esto está extinguido o no, tíos? Creo que sí, joder. Siempre me sale el puto extinguir, tío. Esto está extinguido ya. Vale. Eh, aquí hay más cosas, tíos. ¿Disnudos? Uff, creo... Creo que aquí... Yo creo que han venido a tirar fuegos artificiales, ¿eh? Sí, 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 yo profesional soy. Pero que aquí hay unas bragas. Es buenísimo. Bueno, ya. No se puede decir nada por las bragas, no. A ver qué vemos, ¿eh? Cerrar los ojos. Son dos. Bueno, que me encuentro aquí... ¿Qué cojones? Son dos, tías. Son dos, tías. ¿Qué? ¡Cojones! 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 ¡Voy pa' acá! ¿Qué paranoia, tíos? Me llamo a la radio. Bien, ha ido bien. Espero que... No, hostia. Ha ido bien Si hombre Ha estado bien Esto que es Señal de sendero Venga vamos para allá Espero no caerme del tronco Vale Bien Prueba superada Bueno Se veían un poco Con sombra Había estado mejor Pero un poco más de carne Y agua Nos puede pisar Vale De momento esto va Esto va bien No lo veo demasiado complicado Vamos si hubiera esto complicado Sería jodido Tampoco hay Ni dificultad Ni nada en el juego Realmente es bueno Seguir una historia Y poco más No se que complicación tendrá O que grado de complicación Podrá tener el juego La verdad Vale Venga Vamos a correr un poco Espero que no te caigas Venga Corriendo Vamos a hacer piernas Joder Tiene que confesarme algo Estaba borracha No pasa nada No pasa nada Si le tendría que haber dado Si le tendría que haber dado La verdad Espacio Salto posible Que hostias Eso habrá sido Tormenta cercana Como cojones Se mira la tormenta Tienes Ah vale Me hicieron el trueno Vale 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 Esto es muy heavy Esa tía es una borde No se que habrá aquí Pero bueno A ver si puedo coger algo Tres Y cuatro Esto que es Un cuerno Examinar No se para que vale eso Ostias Pues si que Ha cegado un poco La verdad Este cuerno Tio Esto que mierda es No se para que vale el cuerno Tio Tengo un cuerno De mamu Me suena de eso De algo Y vale Pues nada Vamos a tirar por aquí Tio Encender Apagar Linterna F Cueva Espérate No Todo lo que hay aquí Dentro Es útil Hay un Ah vale Espérate Como se llame Como se llame Y que Vale Jugar con el eco Vale Vale Vamos a escalar Este es muy Tío O sea Hijos de puta Son Cada uno Se van jodiendo Son super bordes Los dos Tío O sea Muy bordes Pero está super Guay Las conversaciones Que tienen Que hostias Que hostias Si un susto ¿Quién coño era ese tío Colegas? ¿Por qué? ¿Por qué? No es poco El hueso Henry Hay algo que yo Dejado Algo que alguien Dejadle que te ha dicho De esta área ¿Qué es? Es Existe Existe Porque es que lo dejo de jugar, ¿eh? O sea... Juego de miedo yo... No. No valgo para los juegos de miedo. Así que no me jodáis. Pero no. Yo sé que de miedo no es. Así que no hay problema. Está por aquí el cabrón este, colegas. Está por aquí. Vamos a buscarlo, ¿no? Aquí estamos. Qué hostias. Me había parecido ver ahí un... A veréis cómo está el cabrón y me tire. No. Aquí no hay ni perry. La... Hola. Esa es la torre de esta pava. Hay unas nubes feas, feas, feas por ahí. Venga, tira para arriba. Go. ¿Cómo se apagaba la interna, tío? Con la F, sí. Que a mí... Yo el tema de las teclas se me olvidan después de una vez para otra. Vale. Bueno. Vamos otra vez para arriba. Esto cada vez está convirtiéndose más en escalada, tíos. No, la verdad es que el pavo, tío, es para... No haber desempeñado este trabajo nunca. Tío, lo está haciendo puta madre. Sendero cerrado. Sí, sí. Cerrado. Por ahí he subido yo. No me jodas. Cuño. Pues menos mal que te has caído para allá. No jodas, menos mal. Vamos a correr un poquito. ¿Esto qué es? Letrina. Letrina. ¿Pelota de béisbol? Letrina. ¿Eso es, uh, just the outhouse, then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one, at least. And, uh, full disclosure. IP wherever I want as well. Vale. Pelota. ¿Qué hostia hace esto aquí, tíos? ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, mi tipo de libro está en la tierra, fuera de mi torre. ¿Estás bien? Sí, mira, uh, ¿el viento? No, ¿cómo te ayudas? Tú debes entrar dentro. ¡F***me! Me cago en la puta, eso digo yo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Sí, me decía esto de recoger ahí. ¿Qué hostias? Está la ventana rota, tíos. ¿Qué? Pfff. ¿Te threw my typewriter out the window? Motherf***er. ¡Holy shit! Um, I'll let the Forest Service know what happened. Ahí. ¿Pueden ir a la puta puerta o qué? Está en la rota, tíos. Está el rota. ¡Joder! Todo me lo han descolocado, coño. Ahora tengo que colocarlo yo todo. ¡Joder! ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Este es el Forest Service, Henry. No exactamente Hawaii Five-0. ¡Joder! Es que me lo han descolocado todo. ¿Quién haría esto? Yo probablemente me pissed off the girls at the lake. Ah, f*** them. Bueno, yo voy a dejar que los rangers mantengan un vistazo a un par de jóvenes y preguntar los que encuentran los que encuentran. Yo no puedo creer que alguien haría esto. ¿Qué pasa? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Ah, bueno! Lo puedo dejar aquí, ¿no? Porque hasta que yo no conteste... ¡Ah, vale! Pues de puta madre. Pues lo vamos a dejar por aquí. Ya os digo. Interesante. Interesante la primera partida. Ya vemos el primer día de trabajo. Ya veremos el segundo. A ver cómo se desarrolla. Espero que os haya gustado. Like, favoritos y suscribiros. Quiero. Bye, bye. Y ya sabéis. Cuidaros mucho. Bye, bye.